Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video para el canal de Pokémon Gochics Como ven en el título, enseñando mis mejores Pokémones Oh, vamos a tratar de este Dragonite La valla Ven Y se lo tiramos hasta lejos Entonces se lo tiramos aquí, nada Tenemos hasta allá No, no vamos a poder atraparla Se me escapó Disculpen por eso, amigo, es que... Le caen el hombro Es que está muy lejos este Pokémon Ahora el video va a tratar de que voy a estar enseñando a mis mejores pokémonos. Lo que lo tenemos, a ver... No, no. Bueno amigos, no vamos a atrapar a este dragón. Mira otra vez de cuánto nos sale, eh. Es que... Está muy, muy allá, ¿no? No lo vamos a atrapar. Claro, lo que vamos a ver es cómo se convierte. Bueno, en primer lugar tenemos a un Snorlax. De 1658, de ahí un Dragonite de 1674. Tiene una idea. 1356, un Arkane, un Venus, un Poli, un Star, un Nolag, un Mood. Yo estoy usando los UPC para que vean cuánto, cuánto tiene. Este es el Charizard. Este es el Charizard. Charizard, Charizard. 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 ¿Vale? Bueno, que están... Tengo un Lapras, pero un Lapras, un Lapras muy de un poco... de un muy PC, muy poco. y 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